Me reuní con la familia universitaria de la UTEM, la Universidad Tecnológica de Manzanillo, y con ellos para mí fue muy importante compartirles mi visión de la educación para Colima. Como gobernadora quiero impulsar tremendamente la educación. Este es el elemento de transformación social más poderoso que tenemos. Yo misma soy maestra porque creo profundamente en esto. Vamos a revisar todo el modelo de educación desde la niñez. Vamos a ajustar en la dimensión que sea posible todo para que garantecemos que sean los niños, niñas, quienes construyan su conocimiento, quienes desarrollen pensamiento crítico, quienes vayan avanzando en su proceso formativo con habilidades para salir a afrontar la vida que tenemos. Creo también en el modelo de educación dual. Este es un modelo que ya se aplica en cierta medida en la UTEM y es un modelo que quiero que lo podamos extender más allá. Porque con educación dual los jóvenes tendrán formación en el aula, pero también en la industria, en la empresa, en el campo. Así avanzamos en mucha mayor medida para tener jóvenes, profesionistas y técnicos muy bien formados, pero también para que sean nuestras empresas, nuestra industria, nuestro campo, quien aproveche todo el potencial que tenemos a partir de la juventud en Colima. Gracias. Gracias. Gracias.